¡HCH felicita a todos los cumpleaños de este día! ¡Feliz 11 añitos para Naylen Nayeli López que hoy está tirando la casa por la ventana! ¡Deseamos que el divino creador del universo le bendiga y que le regale muchos años más de vida! ¡Feliz cumpleaños para Andrea Susana Álvarez que hoy está tirando la casa por la ventana! ¡Deseamos que Dios le bendiga hoy, mañana y siempre y le conceda todos los anhelos de su corazón! ¡Muchas felicidades! ¡Hoy está de manteles largos Sandra Elizabeth Martínez y es por eso que le felicitamos! ¡Deseamos que Dios la bendiga grandemente y que le regale muchos años más! ¡Hoy está de fiesta la princesa de la casa Dulce María Interiano! ¡Muchas felicidades! ¡Deseamos que Dios te bendiga grandemente! ¡Les saludan sus padres, abuelos, tíos y toda su familia quienes le desean lo mejor! ¡Feliz cumpleaños para el pequeño Christopher Varela Berríos que hoy está tirando la casa por la ventana! ¡Les saludan sus padres, hermanos y toda su familia quienes le desean un feliz cumpleaños! ¡Hoy está arribando sus cinco añitos de vida el pequeño Johan Saíd López! ¡Les saludan sus padres, abuelos, tíos y toda su familia hasta Santa Ana Concepción de María Choluteca! ¡Hoy es un día muy especial porque Jefferson Aarón Álvarez está cumpliendo un año más de vida! ¡Deseamos que Dios le bendiga grandemente y que le dé muchos años más! ¡De parte de su esposo, hijos y toda su familia queremos felicitar a Karina Maradiaga por estar arribando un año más de vida! ¡Deseamos que el Señor Jesucristo le bendiga hoy, mañana y siempre y que pase un feliz cumpleaños! ¡Muchas felicidades para María Luisa Molina Valladares que hoy está arribando un año más de vida! ¡Les saluda toda su familia y amigos quienes desean que Dios le dé abundantes bendiciones! ¡Muchas felicidades para Brian Cruz de parte de sus padres y toda su familia quienes le desean un feliz cumpleaños! ¡HCH felicita a todos los cumpleaños de este día!